Una serie de fuertes sismos sacudieron este sábado la provincia de Batanes, en el norte de Filipinas, con un balance de al menos ocho personas muertas, incluido un bebé de diez meses, y más de cien heridas, reportaron medios locales. Desde las 4.16 hora local del 27 de julio, Batanes ha sido sacudida por casi una docena de movimientos telúricos, el más intenso de los cuales alcanzó la magnitud 5.9, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, FIVOLX. El segundo terremoto, que inicialmente se informó de una magnitud de 6.4 y luego se redujo a 5.9, causó daños a viviendas y otros edificios cuando golpeó la ciudad de Ibayat, en la provincia de Batanes, a las 7.37 horas local. Fueron enterradas por los escombros de sus viviendas, porque vivían en casas antiguas hechas de piedras calizas, sin refuerzo de metal, señaló el alcalde de Ibayat, Raúl de Sagón, dijo a una emisora local que la mayoría de las víctimas. Los heridos, que suman más de 100, serán evacuados al Hospital General de Vasco, informó el gobernador de Batanes, Marilo Ucaico, citó el sitio Daily Tribune. Los militares enviaron equipos de rescate y recuperación a Batanes, incluidos equipos médicos a bordo de un avión C-295 que aterrizó en el aeropuerto de Ibayat poco antes del mediodía. Se esperan más réplicas, pero no hay amenazas de tsunami, informó la Oficina de Sismología de Filipinas, de acuerdo con el portal Philstar. Star, Star.